Vamos a sacar un support, netamente utilidad. Es el momento profe cambie ese de rol de OFA support y subirá a 13k. Estas llamas lo están pantalleando. A sumar este jueguito de Lich, uff, brutal. Pro use ayer estuve jugando Crash Carrera de PS1 Online, tengo los archivos para jugarlos, no son virus y se anima un día para jugar con el chat si es que juega. Juego mal Crash, no es mi fuerte. Eso que le duele la mano, creo que usted tiene anorexia, lo digo, yo soy médico de San Marcos. Mejorando como support, no profe. Ustedes tienen que jugar perfecto, pero es que me he jugado a último tiempo. Ya me llevé tu experiencia, ya. Ahí viene el barra. No, no, no. Oh, la mierda Estoy testeando el malo en el medio ¿Por qué el bot dice Braus en vez de ProSolute? Cinco Ares no está configurado Oye, se me dio la carga ¡Au! Mira el medio Killing spree Creo que debió de irse victorioso ProSolute Ese es Ben pega como mujer Pero de acá Profe 4 a 20 porque el que ayuda no graba Y mierda este juego Ahora si quiero ver la puteada Agoprofe no se contenga Quiero mi final feliz Profe si yo quisiera denegarme Y usted tendría que darme un consejo Para no hacer lo que me diría Alá porque están siendo masacrados ¿Quién la fregó esta vez? El vara los está cimbeando a su gusto Más abusados que lo grosor en su prime Si yo digo 3-3 Brutal, brutal este juego No necesitábamos un necro medio Necesitábamos algo que harme peleas O un S-BEN parado Este no para ni mierda ¿Lo denota? 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 el axe de ayer estaba mejor piquean huevadas ayudeen los están cachando tremendo turbo que se está viendo estoy probando esto cero normalmente no piquearía este héroe me parece muy débil no tiene más arte esto ya no es divertido no es divertido Bien, y abranse los que puedan en las jungles laterales. Projeo un Diffresh y con level 30 y es la Voltis. Puedes ser Tormentor y te va a fornear todo esto. Tengo que aguantar nomás. Y U confía. Ya se me seco el ano profe ganera ápido uomeare un degrade en el siempre sucio. ¿Verdad? Atrás, 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 atrás. No hay nada. Normal, normal. Normal, normal. Estoy metiendo el Diffresh. Estoy en atento. Estoy metiendo el Diffresh. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Donde Suxa estaba el Steven Ayuda a policiargan al goho Oe 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 soy el unico que puede estar easy ahí de cerca del profe que te se de a Aji A su madre profe que rico se venía Ya podemos mechar desde ahí Pero profe 10 minutos más y te acarreo yo el Steven Pero ese profe estoy parmenado para el Seagate me dota más Double kill Killing spree Killing spree Profe era que des espacio hasta minuto 50 y oles ¿Por qué la hace larga profe? Se resiste a ser cachado ¿Qué tal masacre y aparen esto? No 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 ya basta freehacer triple A listo profe quiero la puteada como parte de mis beneficeos estaba para cualquier era profe piquearon hasta el culo que hubo un puto es que dará jolea pichula de loco tenerle necro al medio es estúpido porque la downbreaker solamente va a contestar pues profe usted cubo muy bien buenas entradas buenos ítems que buenos ven al contrario de ese lich guardian y o sea la downbreaker no combina bien pues con el necro son doble curación pues dependíamos mucho de les ven 8000 de daño les ven más daño hicieron los creeps se armó demasiado lento pese de ser muy lento acá también te das cuenta pues lich posición 5 no es un héroe fuerte pues hay mejores supports a la firme bien caca ese esben jajajajaja el esben mira huevo 8900 de daño huevo chúpame huevo ese esben ha rascado gambis no más y